Música Música Bueno pues aquí estamos gracias a su compa Gerardo Ortiz de nuevo llegando desde Culiacán, Sinaloa, aquí a Los Ángeles aquí nomás este para para darle las fechas donde voy a estar mis fechas de presentación vamos a estar para que estén presentes todos así muchachitas hermosas y toda esa plebada remangada que le gusta que quemar los carros y hacer desmadre y medio, para toda esa raza de Agua Prieta vamos a estar el 27 en Agua Prieta, para que vayan todas esas plebuitas de Agua Prieta, yo no he ido para allá pero ojalá ahí me vaya muy bien y ojalá estén presentes ahí, vamos a estar el 5 el 5 de diciembre en Phoenix en la cabaña toda esa raza de Phoenix como chingados que no, muy buena gente la raza de A para todas esas plebuitas que van a andar por ahí, para que estén presentes todas, todas esas plebuitas también vamos a estar el 11 en San Diego, vamos a estar en el 4MV avisándoles a toda esa raza a mi compa Daniel de ahí de San Diego para que esté presente para que alborote a toda la raza y a todas esas plebuitas chiquitas ahí vamos a andar aventando los corridones el de preparación, el de la moda y las romantiquitas para todas las plebuitas el 12, el 12 vamos a estar el 12 de diciembre vamos a estar en Guadalajara en Guadalajara es un lugar que se llama La Vida Divina La Vida Divina, vamos a andar por allá en Guadalajara, en La Perla toda esa raza que conozco por allá un saludón, ahí vamos a andar a su compa Gerardo Ortiz ahí están las fechas raza vamos a darle con todas las ganas ahí estamos el tiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!